La mejor peor película de todos los tiempos contó, creo que para sorpresa de todos, con doblaje latino. Y es que Troll 2 es una cinta que ya muchos conocen por X YouTuber y su resumen de la misma. Literalmente todos los YouTubers han hablado sobre ello. No obstante, la mayoría, y también debo incluirme, supuso que la cinta a lo mucho llegó a tener doblaje castellano, ya que no habían indicios de que llegara a Latinoamérica con doblaje latino. O al menos, la información en internet así lo delataba. Pero el usuario, el baúl de la Cineteca, subió un clip a su canal de YouTube, donde se muestra el doblaje latino en la icónica escena de... ¡Oh, mi Dios! Esto fue en el año 2019. Eventualmente se le hizo una wiki de doblaje, develando que el doblaje es argentino, y que aparentemente fue emitido el 6 de octubre del año 2017 en el canal FX, en Latinoamérica. La verdad es que si uno se pone mosca se dará cuenta que recientemente ese canal tiene doblajes peculiares, como el de Robotiburón. En fin, se desconoce si otro canal emitió la cinta o si la misma llegó a formatos caseros. No encontré información de si su doblaje se difundió en páginas web, pero ya veremos qué nos dice el tiempo.